Si se atreve y se duerme, de ese sueño no regresas más. O se unen o se mueren, se nos dije que no vamos a parar. Si se atreve y se duerme, de ese sueño no regresas más. Estoy fuera de control, desde que le coge el gusto al gatillo. Al ver el poder que eso me trajo fue el que todo cambió. Yo fuck the game, ahora es que pongo la regla. Pues ellos se unen o se mueren y los míos sí que son serios. Adicto a la violencia, buscando un propósito. Para dejarte la caer, la tía, todo lo tuyo. A medianoche con mis lobos, trayendo el tejol. Jegando la sangre por tus calles, somos vampiros. Salvaje como viene y un apetito. Cabrón cazando bajo de la luna, llena, sientan el calor. La presión del domlero, dime, traspasando tu cuerpo. Crucificado en vista mientras los pillamos a todos. Hasta durmiendo en su casa, viendo la televisión. Estos sentados fumando tu fila y uno en el melón. Se los dije, yo no sé lo que tú pensabas. Soy algo peor en tu pesadilla. Yo si le traigo este dolor. O se une, o se muere. Se los dije que no vamos a parar. Si se atreve y se duerme. De ese sueño no regresas más. O se une, o se muere. Se los dije que no vamos a parar. Si se atreve y se duerme. De ese sueño no regresas más. O se unen, o se mueren porque ya llegó el tiempo. Hace tiempo que la gol de la trompeta la tocó. Mis sicarios se activaron, la guerra ya comenzó. Solo es más fuerte sobrevive, los demás están muertos. Hace tiempo están corriendo, tu suerte ya se acabó. Me he visto muchos como tú, ninguno han durado. Menos contra mí, el abogado del diablo. Regresado del infierno cuantas veces he ido. Para mí no hay nada nuevo si sube y él te murió. O el que corre por lo suyo, ni por palabra de Dios. Bendecido por los santos, esto es muy poderoso. Pa' tocarme tendrás que sacrificarte en tu cuerpo. No me grites, no. Cuando te quemes en el fuego. Las vertíferos no hicieron caso y se miraron. Ahora encima de tu tumba les tiro una flor. Y ya nadie los visitas y están en el olvido. O se unen, o se mueren. Se los dije que no vamos a parar. O si se atreve y se duerme. De ese sueño no regresas más. O se unen, o se mueren. Se los dije que no vamos a parar. O si se atreve y se duerme. De ese sueño no regresas más. Situ8 y Antonio, el alma letal. Como mío está aquí. Buddy, cuando play los logos. 5-0-8. What you see. You said. You said. You said. You said. You said. You said. We're here for you niggas. Situ8. Puerto Rico. You know how we're rolling. Yo, Yadiel. You said. Hay una buena gambling. Ja. Yo heo mal. Yo grande Malfica. Calle 3. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Gracias por ver el video